Nuestros ahorros anuales del verano regresaron en las cuatro localizaciones de Gary Yomas Ford y este año las ventas están más calientes. Tenemos inventario con más de 2,000 vehículos disponibles y tenemos los de ahorro. Cero pago hasta noviembre, cero interés por cinco años y duplicamos su depósito. Más ahorros gigantes en vehículos Ford certificados porque somos el grupo número uno en la nación de Ford Blue Advantage. Aprovecha los ahorros el verano y ven a ver por qué la Florida dice... ¡Gro, ro, race! ¡Gro, ro, race!